Porque no es que, bueno, vos decís, fue un bache, ¿no? Es decir, no podés aguantar tanto tiempo así, ¿no? Es decir, baja la revolución. El tema es que no levantó más la revolución. Y Tachira crecía cada vez más en el partido. Claro. Porque el descenso, y ya nos metemos en el partido, pero el descenso este de Nacional del que estamos hablando fue propio. No fue que Tachira partí del 2 a 0 un revulsivo y lo fue a buscar y lo metió adentro del arco. Nacional se fue acorralando cada vez más. De hecho, Mejía tiene un par de intervenciones muy buenas. Y Tachira, obviamente, creció en confianza. Y vio que podía. Vio que el equipo rival, en este caso Nacional. Desordenado Nacional en defensa. Totalmente. No estaban conectados los delanteros. Creo que se puede destacar a Galeano. Y la primera media hora de Recoba. Pero después, Carneiro no estuvo bien. No me digas otro que me dice destacar a Galeano. Yo puedo decir que estoy a punto de renunciar al periodismo. No me digas. ¿Qué pasó? A ver. Yo no escucho nada más que ustedes. Y obviamente, cuando veo un partido, escucho a los jugadores de la televisión. Yo eligieron el jugador del partido. El jugador del partido. Y para mí, es uno de los primeros cambios que yo haría. Es un jugador intrascendente. Dijera el toto, querido toto de Silveira. Sin ninguna categoría. Llegaba, iba al 7, 8 minutos. Había perdido dos jugadas de gol. Dos posibilidades de... No digo... Sí, el segundo gol de Recoba es un mano a mano clarísimo de Galeano. Que es un rebote largo del arquero. Pero antes del gol... Eso fue en el minuto 20. A los 7 minutos le dije a un amigo que me habla... Le digo, ya van 7 minutos. Tiene dos Mejía. Me gustaría que sea quien puede ver el repaso. Los primeros 7 minutos de Mejía. Tiene dos Galeanos. Que tiene posibilidad de avanzar. Y otra vez... Para mí es un futbolista... Mirá. No voy a dar nombres porque... Porque... No me gusta el futbolista. Pero había un futbolista que erraba muchos goles en Peñarol. Y le decían el anárquico al gol. Y este hombre es casi igual. ¿Para qué? A un futbolista es una cosa increíble. Falla mucho en la definición. Mucho falla. En eso estoy completamente de acuerdo. Porque a vos no te sirve el 1 a 1 en la mitad de la cancha. A vos te sirve el 1 a 1 cuando decís... Bueno, pasó, atacó, levantó el centro... Mirá, la única jugada positiva para mí de Galeano en el partido de hoy... Es el primer gol que la peina... Porque es él el que la peina... En el centro. Va hacia el segundo palo y Castro termina convirtiendo en el primer gol. Pero así, la peina de espaldas. Porque después... Y no le ponderá, por ejemplo, que es un jugador que corre, que sube... Que baja... Que... Ayuda mucho a Lozano también en la defensa. Ayuda, claro. Tiene desgaste. Tiene un desgaste. No es ese delantero, ese extremo, que tenga facilidad para el 1 a 1, para el equilibrar. No, no. Necesita mucho al lateral. Pero eso creo que son las propias características. No es una falta de confianza, me parece. Me parece que Galeano es así. Es un extremo que no... Su principal virtud no es ser encarador. Es esperar al lateral, jugar con el mediocampista, tirar un centro. Pero creo que rara vez en Nacional... Mira, yo tengo a Galeano, y si soy amigo de... ¿Cómo se llama? Del técnico de Peñal, le digo, te lo cambio por Spide González. Velo, quiero probar Spide González. Escuchame. Pero entonces... No concreta Galeano. Yo te digo, Jorge... No me bromen con Galeano. Pero entonces yo te digo, ¿qué queda para los demás? Si criticás así a Galeano, que es para mí de lo mejorcito. Porque yo... Para mí es de lo mejorcito. De lo mejorcito. A ver, coincido contigo con lo de la definición, ¿eh? En eso... Pero sacando eso, ¿qué queda para los demás entonces? Tardíos. Pero por favor. Muy tardíos. Pero a quién... Lo decía... Lo decíamos con mi compañera, que fuimos a ver el partido. Los cambios tardíos... Elguera estaba en un cumpleaños. Elguera no jugó bien. Parecía que estuviera en un cumpleaños. El primer tiempo le pasaba... Y eso, ojo, que elguera sale por lesión. Sale, sale. No sé si lo sacaba. Mirá lo que te digo. Sí, probablemente le agarró. Pero él estaba totalmente en un cumpleaños. Directamente estaba... Era franco fácil. Lo pasaban fácil los del Táchira, muchachos. Pero por eso le digo, entonces... La defensa también. ¿A quién? El gol del Táchira lo hace Ruidía. La defensa es un tema de que... No, mal Romero. Mal Polenta. Hasta el arqueo. En el gol. A Ruidía. El primer gol de Rampla es idéntico. Es un cabezazo casi en el área chica. Bueno, bueno. Es idéntico el gol del Táchira. Lo que hablan del hombre del partido. ¿Sabes quién tenía la marca de Ruidía? El que hace el gol de... ¿Galeano? Era Galeano el que pierde la marca. Cuando levanta a Sira, ve a ganar el metro y queda solo. Porque Polenta estaba con otro futbolista. Sí, pero... Yo no te digo. Si quieres disculparlo, disculparlo. No, no, no es disculparlo. Yo creo que es más un error de concepto de... Es un error que le costó el gol a la Nacional. Es un error seguramente hasta también de la toma de marcas. Porque no es normal que una semana antes, en un partido que era para 8 a 0, Rampla te hace el primer gol. Es idéntico el gol. Es en el área chica, en el punto penal. Cabecea para abajo. Mejía no puede hacer nada. El segundo gol de Rampla fue un golazo. El segundo sí fue un golazo. Pero el primero es idéntico al gol de Táchira. Entonces yo creo que hay una falencia de Nacional en la marca. Que creo que la tiene que analizar Recova. Seguramente debe ser algo más colectivo. Los cambios fueron totalmente tardíos. Uno puede hacer los primeros cambios. Eso es otra cosa. Faltando 20 minutos. Yo coincido. No es la primera vez que le pasa a Recova. No es la primera vez que ves a Nacional que decís... No, para el segundo tiempo tiene que cambiar algo. Yo no recuerdo que era imposible con Recova. Yo dije que me estaba reconciliando cuando no me acuerdo qué partido. No con Liverpool. Porque justamente critiqué mucho que Nacional no jugara con el equipo titular frente a Liverpool. Después dije, bueno, estás poniendo equipos titulares. Vamos a darle una... Pero no hay caso. Yo hoy no me convenció el equipo inicial. Pero ponele que puedo decir, vos estás probado con ese, está bien. Porque tampoco es que diga, ah, no, no. Tiene que jugar fulano por vengano. Porque, yo qué sé, Carnero está abajo. Pero Bentanguro hierra un gol que es medio increíble también. Yo pensé que había... Sí, sí, no. No, no sé si... Porque el cabezazo lo puede errar. Bueno, la atapó al arquero. Pero en el rebote... Yo pensé que había... Pensó que... Había gobernado offside. Claro. Vino que él pensó algo de eso. Porque si no... Si no pensó algo de eso. Está bien, Tomás. Yo tengo el tiempo del mundo. Me la regalo. Sí, claro. Viste cuando vos decís, ya está, Tomás. Es como el taco que yo tenía que sacar, sacaba. Sacaba rápido ya y me cobraron offside. Sí, sí, sí. Pero a mí me dio... Creo que a todos le dio esa sensación. Sí, tal cual. Porque la verdad es increíble. Ahora, vuelvo a lo mismo, Jorge. Yo coincido contigo en un montón de cosas de las que decís. Lo de Recova también. Creo que nuevamente tardan los cambios. Seguro que tardan los cambios. Recova, que no tuvo una mala... Recova, ahora estoy hablando del jugador. No tuvo un mal partido. Pero debió salir antes. O sea, quedó demasiado tiempo en cancha para mí, ¿no? Pero te dabas cuenta que físicamente ya no... Claro, era el cambio ese. Estaba cantado. Lo dejó mucho tiempo en el terreno de juego. Para mí. Bueno, dejó todo. Si los primeros dos cambios los hace en el minuto 70... No, a todos. Uno obligado. Pero se notaba... El otro, sí, claro. Por una cuestión de... Bueno. Para cambiar el partido. Pero el cambio de Elguera estaba... Elguera estaba lesionado. Que probablemente tenga un desgarro. Que es verdad lo que dice. Sí, yo creo que sí. Ese es otro tema, ¿no? El propio jugador está intentando evitar una posibilidad de gol de Táchira. Y ya te das cuenta que siente el pinchazo. Claro. Y empieza a renguear. Sigue corriendo, obviamente, para intentar frenar el contragolpe. Pero no le da. Claro. Hay que ver la evolución, pero... Parece un desgarro. Entonces, ¿a quién destacas? Por eso te digo. Galeano. De Nacional. Y a Castro, que es el que viene destacando los últimos tres o cuatro partidos. Sí, también. También. En un marco de un Nacional. Y Mejía. Y un equipo de Nacional. Y Mejía también. Porque más allá de que no fueron espectaculares las atajadas. Pero está ahí. No, pero estuvo ahí. Está ahí. ¿A Lozano no lo ponen? Lozano... Bueno. A mí, por perfil de jugador, me gusta siempre más Baez que Lozano. Pero... No, no. A mí Lozano, yo lo he considerado muchas veces de lo mejor de Nacional. Lo he visto involucrado mucho más en el ataque en otros partidos. No tanto en este. Un partido correcto. No es que tuvo un mal partido. No, no, no. Correcto. Pero creo que no entra entre los mejores de Nacional. Para mí es Galeano, Castro y Mejía. Yo no salgo de ahí. Estás en... Lo que pasa es que, claro, estamos en un contexto de un equipo de Nacional que fue... Para mí Castro... Después de los 30 minutos, muy malo. Lozano muy por encima de Galeano. Bueno, yo lo que pasa es que Galeano no solamente no lo doy como de lo mejor de Nacional. Yo sé que Nacional jugó mal. Pero ya ponerlo como de los mejores jugadores de Nacional. Lo que pasa es que tenés que elegir a un jugador. Tenés que... Bueno, salió un Castro. Claro, salió mejor porque tuvo 5 puntos y los demás fueron 4, entonces. Y bueno, por eso te decía, si criticás así a Galeano, que queda para el resto. Que realmente Galeano... Que queda para el resto. No tiene categoría para jugar. Hay errores de todo tipo. No logra sociedades, además Nacional. No logra. No logra eso. Es una cosa que llama la atención. Y esto del quedarse así ya es reiterado. Lo decíamos con Rampla el otro día porque estaba 4-0 y de repente 4-2. Partido absolutamente limiado. Y no tuvo un tiro libre que sacó Mejía, que era el 4-3. Sí. ¿Recuerdan? Era el 4-3. ¿Qué le pasa a Nacional? Se frena. Yo creo que lo más alarmante es eso. Que tiene a veces minutos o partidos muy buenos y después a los 3-4 días... O en el mismo partido. O en el mismo partido, bajones de rendimiento tan grandes. Hoy fue 20 minutos, lo decías. Hace un primero 20 minutos parecía que hacías 4 goles y después un descalabro. Entonces... Y creo que lo termina ganando... Primero por lo que hizo en la primera media hora, que fue mucho más que Táchira. Pero también lo termina ganando porque Táchira no es un equipo que tenga individualidades... ¡Ay, está! Muy buenas. Si eso se pasa con... Otro equipo. ¿Ve este contexto favorable? No, olvídate. Por más que esté 2-0 abajo... Termina 2-3. Por lo menos termina 2-2. Y por lo menos. Pero Táchira no tiene las individualidades, la jerarquía. Por más que es un equipo que toca bien, se mueve bien. Sí, sí, sí. Es interesante, hay que verlo en Venezuela. Sí. Pero no tiene la jerarquía para intentar esas jugadas que tuvo cerca de Mejía, intentar concretarlas o llegar con mayor fluidez al arco rival. Entonces, Nacional, si tiene que destacar algo, es que por lo menos le pasó esto contra el equipo más débil del grupo. Gana el partido, que no dejan de ser 3 puntos. Seguro. Pero el partido, la primera media hora, pintaba para otra goleada. Sí, lo que pasa es que te deja un gran signo de interrogación. Porque lo rescatable de Nacional hoy es que ganó. Y que se llevó 300.000 dólares, como decías hace un ratito. No, y ya está. ¿No? Son 3 puntos. Son 3 puntos. ¿Te acordás cuando Luna me decía, Jorge, no, sí, 3 goles de diferencia? Yo te decía, primero, mirá que eso de los 3 goles... No, no, vos no decías que no. Te decía que era lo que tenías que buscar. Yo creo que el primero que tuvo siempre son los puntos de ganar. Claro, claro. Pero después si podés hacer la diferencia de goles, tenés que buscar. Ni que hablar, ni que hablar. ¿Pero sabés lo que pasa? No, no, pero vos no lo dijiste como que lo iba a hacer. Pero lo planteaste. Claro. Lo pusiste sobre la mesa. No, pero ahí un gente que te escuchó te dice, vos me decías... No, está bien, está bien. Vos lo planteaste. Vos lo pusiste sobre la mesa el tema de hacer 3 goles. Sí, lo puse todo. Yo te decía, vos yo te decía, ¿qué es un buen resultado para Nacional? Te pregunté. Y vos me dijiste... Ganar y por 3 goles es posible. Ahí está. Y yo te dije, me veía que eso de hacer 3 goles, así, por más que se llame como se llame, no es tan fácil. La prueba está con los equipos que vinieron a jugar, el Always Ready, todos esos equipos. Le costó a Nacional. Le costó. Entonces, no era tan fácil. El triunfo, los 3 puntos es lo primero. Después ver. Nacional, yo creo que además lo que también enoja mucho, o enoja bastante, además del rendimiento, de cómo terminó el partido, a los hinchos nacionales me refiero, es que hoy era el partido, de todo el grupo, el más accesible, porque jugaba contra el rival más débil, pero además del local. Porque si vos me decís, bueno, jugó con el Táchira allá, ¿no? Yo lo único que había visto del Táchira y lo dije justamente acá, porque no lo vi más, no puedo hablar mucho de Táchira. No, yo tampoco, yo tampoco. Yo lo único que vi fue el segundo tiempo de Táchira frente a River en Venezuela. Y lo que yo veía es que a River le costaba, le costaba, le costaba, justamente faltando 20, 20 y pocos minutos, hace un primer gol fortuito River, que era el que atacaba, que estaba en la pelota, se pegó en la cara, se pegó en la cara, después se abrió el arco con ese gol, en la pelota que le rebota en la cara a Bosé, a nuestro compatriota, y sí, después Fonseca hace un golazo, también afuera del área. De otro partido, pero no, Táchira mostró una imagen similar con River. Y dice que es el campeón, el campeón vigente. Se le fueron varios jugadores también, ¿no? Tres jugadores de defensa, tiene un central, uno de los más importantes lesionados ya hace un tiempo. Claro. El hecho es que más allá del campeón, lo importante es cómo está hoy, porque también alguien podría decir, Liverpool es el campeón uruguayo, pero ¿cómo está hoy Liverpool? No, no, claro. Más allá del triunfo de ayer, ¿no? Más allá del triunfo de ayer, porque es el campeón uruguayo. Es decir, epa, el campeón uruguayo, este debe ser el más difícil de todos. Sí, pues se le fueron un montón de jugadores, nada que ver con el equipo de Liverpool del año pasado. Lo mismo el Táchira, que hoy ni siquiera clasificó Jorge en el torneo. No, en los cuadrangulares finales, los primeros ocho van a playoff, no clasificó ni en el grupo A ni en el grupo B. Ahí está. Entonces, eso ya te da una pauta de lo que es el equipo de Táchira. Y por eso te decía, si vos vas a jugar de visita, como le pasó a River, me decís, bueno, ayer le pasó a Rosario con Caracas. Uno a uno. ¿No? Y decías, no, Caracas. Perdiendo uno a cero. Y, pero estás jugando de visitante. En cambio ahora, Nacional, juega de local. Entonces, era el partido más accesible de todos los que tenía Nacional en el grupo, como para sacar una ventaja. Entonces, decís, apenas lo pudo ganar. La verdad, fue mucho mejor el rendimiento con Libertad, que era un rival más difícil, a priori, ¿no? Libertad, voy a decir, ¿qué gole más difícil? Libertad o Táchira. Sin embargo, le costó mucho más Táchira que Libertad. Sí, con Libertad. Porque Libertad le ganó, pero le ganó caminando, si no fue el mejor partido de Nacional en lo que va del año. Es que era el mejor partido de la era de Recoba. Es decir, que había asumido a la época. Ahí está. Sí, sí. Ahí está. Ahora, el tema es que parece ser una excepción. Parece ser una excepción. Entonces, ahí está el signo de interrogación. Bien, ustedes me comentaban hace un rato, compañeros, que había hincha de Nacional, que decían... Acá tenés, no un hincha, pero acá tenés... Me planteaban algo que me dejó sorprendido. Quiero que ustedes lo digan, porque me lo comentaron y yo dije... Yo le dije a él, me llama un hincha de Nacional y me dice, ojalá que hoy gane Libertad. Así te lo digo. Yo le digo, Matías, ¿vos te das cuenta de lo que me está diciendo hincha de Nacional? Y él me dice, yo estoy de acuerdo. Pero, a ver, ¿cómo fundamentan eso que para mí es incomprensible? O emocional. Para mí es incomprensible. Lo peor que le puede pasar a Nacional es que gane Libertad. Yo lo que, por lo menos al viso, por más que entiendo a quienes dicen que River se despegue y que Nacional pelea el segundo puesto, Nacional, independientemente de lo que pase, sabe que su rival a vencer es Libertad. Ya le ganó el primer partido. Tiene que ir a Paraguay, obviamente, también a ganar. Porque si perdés, obviamente, no hay partido de River que gane o pierda que valga. Pero en caso que Libertad haga algún punto frente a River hoy, hasta el momento van uno a uno, yo creo que para Nacional puede ser un buen resultado. ¿Por qué? Aleja, acerca Libertad en esa posibilidad de clasificar, pero no deja de ser tu rival directo. Y también en el sueño de llegar al primer puesto, tenés a River más cerca. Porque si River gana hoy, se sigue despegando, puntaje perfecto, gana todos los partidos, tiene nueve puntos. Es tu próximo rival el 7 de mayo. Pero independientemente de eso, yo creo que, a ver, hay algo muy claro. El rival débil del grupo es Táchira, el rival a vencer es Libertad y el rival más fuerte es River. Entonces, si Libertad hoy le saca puntos, sabés que tu rival a vencer, que ya lo venciste en la primera rueda, ganándole en Paraguay, vas a tener a River más cerca. Esa es mi postura. Yo te la respeto. Siempre que Nacional piense en una posibilidad de ganar el primer puesto. Porque obviamente para Nacional también, más que el segundo puesto, es lo importante. Porque para clasificar a octavos de final, y tu rival es Libertad, si vos tenés más cerca al primero, ¿por qué no pensar en que podés llegar? Yo estoy diciendo que sea un fantástico resultado, ni que es lo que tiene que suceder, ni nada. Yo estoy diciendo que, si River hoy pierde puntos, no me parece una locura pensar que Nacional pueda estar contento con ese resultado. Respeto, no me convenciste. No me convenciste. Así te lo digo, lisa y llanamente, creo que Nacional puede verse muy, muy perjudicado si llega a ganar Libertad en la jornada de hoy. Porque además, primero, ¿por qué es demasiado ambicioso lo que está planteando Matías? A ver, estamos diciendo que Nacional jugó su mejor partido con Libertad, ¿no? Fantástico, bárbaro. Pero después estamos hablando que Nacional, a lo largo del año, fue más o menos lo que vimos hoy. Muy regular. Fue más o menos lo que vimos hoy. Y jurídicamente fue menos que más. Ahí está. Entonces, ¿con qué bases? Porque si vos me decís, sos un equipo con un plantel barbo, con unos jugadores, viste, bueno, sos un equipo brasileño, un equipo o Boca o River. Sí, bueno, yo quiero ser primero en el grupo. Es una, ¿no? O los que eran los uruguayos antes, ¿no? Los equipos grandes antes. Esto es perfecto. Pero con esta realidad que tenemos hoy, hacer esa apuesta que para mí es tirarse de, es, que no veo además cómo Nacional, porque Nacional corre riesgo de perder el punto entre River acá. Sí, claro. Porque River es el tema fuerte. Vos me decís, vas a Libertad y eso le gana, digo, ¿no? Y yo digo, pero eso no lo sé, ¿jugando así? No, claro. Entonces, seguramente la, yo no sé ni cómo le van a Tachira jugando allá de visitante. No, ni qué hablar. Mi postura es, hoy el grupo, con este partido en curso, es River con 7, Nacional con 6, Libertad con 4, ningún punto para Tachira. O sea, con este contexto ya nos olvidamos del equipo venezolano. No, pero ni corre, de comienzo no corre. Si tomás en cuenta los primeros 3, Nacional y Libertad siguen siendo los dos rivales que pelean por el segundo puesto por la tabla. Pero claro, Nacional, hoy, momentáneamente en el segundo puesto, con 6 puntos, ve a River con 7 y por más que ve a Libertad con 4 puntos, sabe que su rival directo es ese. Entonces, tomando en cuenta que Nacional tenga una segunda rueda relativamente normal, lo mismo para Libertad, que pierda en el Monumental, que los dos ganen en Venezuela. Entonces, tomando ese contexto, sigue siendo el último partido en Paraguay una final. Llegue con 3 puntos de ventaja o con 1. Entonces, si vos mirás a River, arriba, que pierde 2 puntos, no lo veo con tantos malos ojos pensando en que Nacional, si se le puede dar algún resultado más, lo tenga más cerca a River y pueda pelear el primer puesto. Yo creo que los equipos uruguayos, los grandes en este caso, y todos los demás, pero los grandes que estamos hablando, deben apostar al segundo puesto. Acá la meta es clasificar hoy, ¿no? Con la realidad del fútbol uruguayo. Vuelvo a reiterar, no es el fútbol uruguayo de otra hora, en la década del 80, cuando ganaban todo. Ya clasificar es importante. Entonces, vos estás asegurando una clasificación con el segundo puesto, porque esto podemos pensar también... Además, si vos clasificás, ya Nacional tiene dos partidos. Primero. Uno porque jugó, hay que decir que Peñarol termina esta serie jugando los dos partidos de local, mientras que Nacional va a jugar los dos a fuera. Ahí está. Pero, supóngase para los dos, para salir segundo ganando tres partidos, es un millón de dólares, tres partidos. Ah, no, desde el punto de vista económico. Continuás a una... Por favor. Claro, por eso te digo. Sí, sí. Pero desde lo deportivo, Jorge, estás corriendo, están corriendo con ese planteo, con ese pensamiento. Es un riesgo enorme. En lo deportivo, yo entiendo que River no es el River de Gallardo. No, no. Como también ayer, te soy sincero, Peñarol le pudo haber perfectamente empatado el partido. Perfectamente empatado. En 20, 25 minutos se lo llevó por delante. Pero todo es curioso. Eso vamos a hablar en el segundo bloque. Vos mirabas el partido de ayer y decías, pa, como lo mal que había jugado Peñarol en el primer tiempo, 3 a 0, decís, bueno, ojo que puede venir una goleada histórica. No, claro, lo decíamos. Y lo mismo hoy viendo el partido de Nacional. 20 minutos, 2 a 0, jugando bien. Y terminó parecido ayer el equipo visitante. Acá tiene que golear Nacional. Si le hizo 6 a Rampla y venía jugando bien, ¿por qué no pensar que era 4 a este equipo? Sin embargo, en los segundos tiempos se invirtieron las cosas. Peñarol que mejora con los cambios, el impulso anímico de hacer un gol, el segundo y buscar el empate. Y Nacional que parece que el gol ese cambió del día a la noche. Totalmente, totalmente. Y pasó Peñarol lo mismo cuando hace el gol Peñarol. Pero de Peñarol vamos a hablar en el segundo bloque. Algo para comentar respecto a ese planteo de ustedes, quiero escucharlos. Yo estoy en las antípodas de ese pensamiento, pero ¿ustedes qué opinan? No, yo... En cuanto al... Porque acá es intentar para los dos equipos grandes llegar al segundo puesto y clasificar. Yo estoy más contigo, Danígui. Es un riesgo enorme lo que están diciendo. Porque además River le va a ganar a Táchira, le va a ganar en el Monumental. Va a ir a jugar después con Libertad y es muy probable que también saque puntos. Entonces, ¿no podés agrandar a Libertad de esa manera? Totalmente. Porque ya desde lo mental... Para mí el resultado más favorable es que hoy gane River, cosa que no se ha logrado. Es como Peñarol que gane Mineiro todos los partidos. Exactamente. Porque además, si Nacional le ganó apenas por un gol y jugando un muy mal segundo tiempo a Táchira acá. Claro. ¿Quién te asegura que le va a ganar allá? ¿Quién te asegura que le va a ganar allá? ¿Qué es lo que digo? Seguro. ¿Entendés? Claro. ¿Quién te asegura? O al propio Libertad. ¿Quién le asegura? Ah, sí, le gana Libertad. Yo lo dije el otro día. Que jugó muy mal el otro día. Yo lo dije el otro día. Este es el campeón paraguayo 2022, 2023 y hoy va primero. Tiene que haber sido una noche negra. Sí, no, porque fue impresentable. Porque Nacional le pudo haber hecho dos o tres goles más todavía. Que lo dijimos en su momento, el mérito de Nacional, que lo mañató, que le pasó por arriba ese día. Pero siempre decimos las dos cosas, ¿no? Porque dice, ah, sí, porque tal equipo, ah, sí, gana, pero no se elogia porque se dice que el otro es muy débil. Decimos las dos cosas. Nacional jugó el mejor partido y Libertad fue un desastre. Porque es la realidad. Fue la realidad. Fabián García, mientras hacemos el programa, tenemos en los estudios dos televisores. Uno a mis espaldas, que lo ven Matías Porras y Felipe Rego. Y otro a espaldas de ellos, que lo vemos con Daniel Mariñero. Y sí, estamos mirando el partido de arriba de Libertad, que va uno a uno. Uno a uno, exactamente. No, porque acá dicen, mira cómo miran para arriba, deben estar mirando. Claro, no, estamos, es que sí, lógico. Vamos relojeando a ver cómo va el partido. Esa es la intención que uno estaría mirando en el living de tu casa, porque estamos en un diálogo entre nosotros, pero... Pero además, justamente lo que estamos charlando tiene que ver con este juego. Claro, claro. La importancia de... Y hablo dos cosas para defender un poco mi postura de que Nacional no le sienta tan mal un resultado que los dos se saquen puntos. Es que si Nacional termina clasificando segundo... Ojo, ahora dijiste otra cosa, que los dos se saquen puntos. Hoy estabas en la postura de que gane Libertad. Que gane Libertad, o que los dos se saquen puntos. Pero a ver, tu postura es que gane River únicamente. Porque esa no era la... Está bien, pero tu postura es que solamente gane River. Ah, que gane River. Mi postura es, si se sacan puntos, le estás sacando puntos al primero, es la misma postura. Le sacás tres, o le sacás un empate que pierde dos puntos. A ver, sí, argumento, argumento. Pero creo que, si Nacional clasifica segundo, las chances de que te tuque un equipo brasilero son muy altas. Un brasilero bueno. Sí. Flamengo, que hoy está segundo, pero probablemente termine primero. Estaba perdiendo con Bolívar, Flamengo. Sí, con el de Bolívar recién, dos a un. Dos a un. Es previsible que termine. En Bolívar es bravo. En la altura de la paz, Jorge, es bravo. Y está quedando afuera Gremio. ¿Cómo va afuera? Está quedando afuera Gremio, está último en su grupo. Ah, bueno, todavía tiene tres.